¡Suscríbete al canal! ¡Yo soy un gatito! ¡Miau, miau, miau! ¡Quichito y bonito! ¡Miau, miau, miau! ¡Ay, qué maravilloso y bonito, Callejón! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Ja, ja, ja! ¡Boris! ¡Qué milagro, eh! ¿Cómo estás? Pues digamos que muy bien. Aquí de Voltereta, Callejón. ¡Ay! ¿Cómo estás, Matilda? Yo también. Estoy muy contenta, eh. Bueno, me da gusto. ¿Y tú, mi estimado? ¡Mira la más! ¡Mi estimado Pelitos de Púas! ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasó? ¿Tú cómo andas por acá? Pues muy bien. Gracias a Dios. Por aquí estamos. Pero bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Ah, muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Que me cuentan de nuevo! ¡Ah, perfecto! Oigan, estaba viendo en la televisión uno de esos programas de ciencia donde hablaban de varios continentes. ¡Qué buena! Pero lo empecé a ver casi cuando acababa. ¡Lástima! Quería verlo completo y ya no pude. No te preocupes, Cris. A ver, dime, ¿qué es lo que quieres saber y yo te puedo ayudar? Digo, no soy muy buena y hace poquito aprendí también sobre los continentes. Pero si te puedo orientar, puedes preguntarme y con gusto te respondo. Mira, mira, mira. ¿A poco muy trucha, mi estimada? ¡Claro! Pues arrancate, pues. Te escuchamos. ¡Ja, ja, ja! Con mucho gusto, Boris. Por supuesto que sí. Bueno, pues primero quisiera saber cuántos continentes existen. Muy fácil, mi Cris. Solo hay cinco continentes en todo el mundo. Y sus nombres son América, Asia, Europa, Oceanía y África. ¡Momento, momento, momento! Están equivocados. No es cierto. Los más grandes son, bueno, el América, pues, principio. Ahora el tigre, la poderosísima máquina celeste, el Atlas y, bueno, y los obtusos pumas. ¡No! ¡No! ¡Eso no! Ya vamos a empezar, gato wicateco. Oye, ¿qué te pasa? Bueno, está bien. A ver, vamos a lo serio. Yo pensé que eran más, Matilda. No, Crispín. Solo son cinco. Cinco. Quizás las estabas confundiendo con algunos países. Pero no, 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 no. De estos cinco continentes viene la derivación de, pues, muchos países más que conforman todo el mundo. ¡Ándale, pues, santo niño de atocha! A ver, pues, amplió mi estimada mece, Matilda. Eh, que a ver, a ver si muy trucha, dime, ¿qué países hay en América? Ah, pues, mira, Otto, en América vivimos nosotros. ¡Claro! ¿Sí? Sí, claro. Por lo tanto, México es uno de los países que lo conforman. Muy bien. Ah, bueno, eh. También está Argentina. ¿Sí? Bahamas, Bárbaros, Belice, Bolivia. Ah, ya sé, Brasil, Canadá, Chile, este, Colombia. Sí, claro. Claro, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, este, a ver, con otro. ¡Ah, ya sé, ya sé! Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guayana, Haití. Claro. A ver, espérense. ¡No tenía! ¡Ya sé! Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay. A ver, espérense. Ah, ya sé, Perú, Perú, Perú. República Dominicana y entre muchos más. ¡Ah, sí! Te faltaron más todavía. Te faltó horchata, papaya, brana, ¿eh? No me confundas, obtusa. ¡Otra vez, otra vez! Si algo así, me acuerdo, Mati. Y bueno, ¿cómo es donde vivimos? Creo que me interesa saber de él. Claro, primero hay que conocer primero nuestro país. Y bueno, también hay varias cosas interesantes que seguramente les gustará saber, amiguitos. A ver, por ejemplo, arranca sí. Por ejemplo, probablemente alguna vez se han preguntado por qué no se llama, por qué se llama continente. Bueno, pues porque, ¿quién no sabe? Vamos así. ¿Por qué, por qué, por qué? Pues, en honor a Cristóbal Colón. Ajá. Esto se debe a que su nombre lo obtuvo de un, a ver, ah, sí, ya sé, americano Vespucio. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ah, sí! Américo Vespucio, con así, con así. ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Ay, rayos! ¡Un, un señor comerciante! ¡Ay, rayos! Sí, y explorador florentino. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Hasta el día, ándale. Hasta el día de su muerte, Colón creía que había llegado a las Indias Orientales. ¿Cómo va a creer eso? Pero después de sus viajes de exploración al nuevo mundo, fue el que logró darse cuenta que este era un continente. ¡Sí, amigos! ¡Completa nueva! ¡Completamente nuevo, nuevo, nuevo! ¡Vaya! Y pues empezó a trazar el mapa. ¡Santo, Dino Ratocha! Oye, tienes muchas... ¡Oye, qué trucha eres! ¡Me se matita, eh! ¡Oye, y eso no lo imaginábamos, eh! Ni por aquí iba a pasar una chupeta, me hago. ¡Ah, y cómo que otro dato interesante me puede estar, Matilda! Ah, pues, a ver... ¡Tiene el pulmón del mundo! ¿Eh? ¡Me gustó! ¡Sí! A ver, otra vez, por favor, no entendimos. ¡Ja, ja! Pues, miren, en el continente americano está ubicado el bosque tropical más grande de todo el mundo. Oye, ¿te refieres al pánclicológico? ¡No! ¡Entonces, ¿y cuál? ¡Morris! ¡Ah, bueno, perdón! ¡La selva amazónica! ¡La selva amazónica! ¡Sí! Este enorme pulmón vegetal abarca nueve países, amiguitos. Miren, se los voy a decir. ¡Vale, sale! Eh, pongan atención. Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guayana, eh, la Guayana francesa y, y, y Surinam. ¡Sí! De esos nuevos, los dos primeros son los que poseen mayor extensión de esa selva. ¡Ay, qué bonito, M. Matilda! ¡Qué bonito hablas, mía! ¡Ah, qué interesante, amiga! También yo en el programa vi que la verdad es que años antes de que Cristóbal Colón pisara América, ya este continente había tenido muchas visitas. Se cree que los primeros humanos en llegar al continente y probarlo fueron los asiáticos, procedentes de Siberia. La teoría es que cruzaron por las tierras congeladas en el norte a través del llamado Puente de Berín. ¡Vaya! ¡Guau! No digas, guau, 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 miau. Bueno, problema, 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 problema... ¡Ay, ay, ay! ¡No te lo pasó! ¡Ahora, no te traes! ¿Ahora qué pasó? Por tu culpa, Boris. Bueno, está bien, está bien. Probablemente es verdad eso, Cris. Muy interesante también, ¿eh? Ah, ¿y tú qué más sabes, Matilda? Pues sobre lo que tú dices, Crispín. Que ellos serían los ancestros de la primera civilización del continente, como los mayas o los toltecas. Sí, sí, también están los incas o los aztecas. Sin embargo, también existe evidencia de que los vikingos llegaron al continente. ¡Ay! Aproximadamente en el año, déjeme ver si me acuerdo, mil, mil, sí, mil. Estos poderosos navegantes exploraron toda América del Norte. Incluso establecieron una colonia temporal en Canadá. ¡Vaya! Y eso es lo que dicen, ¿no? ¡Vaya! Y ahora, los cuentos del callejón. Cuento los continentes. Esta historia empezó hace mucho, pero mucho, pero mucho, pero muchísimo tiempo. Tanto que todavía no existía nadie. Solo existían dos seres. Don Universo, que era grande y fuerte, y Doña Naturaleza. Don Universo y Doña Naturaleza decidieron un día tener hijos. Don Universo siempre había querido tener niñas. ¿Y qué creen? Pues que tuvo puras niñas. La primera era igual que Don Universo. Obscura, obscura. Su piel era negra, negra. Su cabello era rizado. Y amaba a Don Universo y a Doña Naturaleza infinitamente. Decidieron llamarle África. África jugaba muchísimo. Jugaba por todos lados. Le encantaba jugar con su madre naturaleza. Pero África estaba muy sola. Así que decidieron dejar salir a la segunda de las hijas. La segunda de las hijas no era de piel oscura como África. Más bien era pálida. Le llamaron Europa. Europa era muy juguetona. Y hablaba una cosa rara porque decía que hablaba algo como español. Pero a veces hablaba francés. Pero a veces hablaba alemán. Nadie sabía en realidad qué idioma hablaban. Pero África y Europa no se llevaban bien. Peleaban por una cosa, peleaban por otra, peleaban por otra. Así que para jugar con ellas decidieron dejar salir a la tercera hija. La tercera hija se llamaba Asia. Y era blanca, amarilla. Tenía los ojos así. Y nadie sabía en realidad qué hablaba. Nadie le entendía. Pero lo que sí es cierto es que Asia siempre estaba con su padre Don Universo. Estaba en contacto con él. Jugaba con él. Hacía miles de cosas con él. Don Universo veía que sus hijas pues no convivían mucho. Pero decidió dejar salir a la cuarta hija. Le llamó Oceanía para que jugara con las otras tres. Pero Oceanía era la más chiquita. Así que no jugaba con las otras. La verdad es que se alejó. Le gustaba estar solita. Don Universo tuvo una idea. Hizo una gran esfera llena de agua. Y ahí colocó a sus hijas para que jugaran. De todos modos Oceanía se iba lejos, lejos y se quedaba solita. África y Europa a veces jugaban. Y a veces incluían en sus juegos a Asia aunque no le entendían. Pero Doña Naturaleza dijo, oigan, esta gran esfera de agua que les dio papá la están dejando solo de un lado sucia porque juegan y del otro lado está limpia. Es que del otro lado no nos gusta, dijo América. Y entonces pasó algo raro. Todos se voltearon a ver y dijeron, ¿esa quién es? Yo soy América. Ellos también son mis papás. Pero ¿de dónde saliste? Del otro lado donde ustedes nunca van a jugar. Y está solita. Justo cuando dijeron eso, salió otra hermana que era igualita a América. ¿Qué? ¿Hay dos iguales? Esto está raro. A ver, papá solo había tenido a mí, que soy África, a Europa, a la que está allá que se llama Asia y no le entendemos nada. Y a Oceanía, que es la más chiquita. Pero ¿y ustedes quiénes son? También es nuestro papá universo. También es nuestra mamá naturaleza y también jugamos con muchas cosas que nos dieron, pero estamos del otro lado de esta esfera. Somos gemelas. Yo me llamo América, pero me pueden decir norte. Y yo me llamo América y me pueden decir sur. Y también somos hermanas. ¿Cómo? ¿Todas son hermanas? Y a ustedes ni siquiera las habíamos visto, no las conocíamos. Estaban del otro lado de esta gran esfera de agua. Tanto estaban discutiendo que Doña Naturaleza habló con Don Universo y le dijo, oye, ellas no juegan, ellas no conviven, hay que hacer algo. Don Universo tuvo una gran idea. Agarró la gran esfera de agua y empezó a darle vuelta y vuelta y vuelta. Las hermanas sentían que se iban a caer, así que se agarraron muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte a esta esfera de agua. Y de repente se dieron cuenta que a veces hacía calor, a veces hacía frío, a veces hacía calor y a veces frío. Algo había pasado nuevo. Y es que Don Universo había puesto a esta gran esfera en un lugar muy especial, dando vueltas alrededor de un sol, para que sus hijas tuvieran un poquito de calor, un poquito de frío, un poquito de calor, un poquito de frío, y así se llevaran mejor. Pues funcionó, porque tanto dar vueltas, todas las hermanas se agarraron muy fuerte, muy fuerte, y ya nunca se soltaron. Desde entonces, Don Universo y Doña Naturaleza llaman a este mundo donde juegan sus hijas, Planeta Tierra. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. A ver, chicos, pregunta para los obtusos, ¿listos? Sí, adiós, amigo, yo hablo todos los idiomas de América, pero además de esos idiomas que, Matilda, ¿qué idiomas se hablan aquí de América? Además de... En América, el idioma que más se hable es el inglés, Boris. Ese no lo hablo, pero bueno, sigue, sigue, sigue. Pero también hay otros idiomas que destacan en este continente, por ejemplo, el francés, el español, el quechua, el portugués y guaraní. Ah, sí, Matilda, es el inglés. Y también otra curiosidad de nuestro continente es que el continente cuenta con el desierto no polar más árido del planeta. El Atacama es un desierto de 105.000 kilómetros cuadrados, ubicado en Chile, en la costa del Océano Pacífico. ¡Ah, Antonio, la tocha! Eso sí que no lo sabía, Cris. Mira qué maravilloso es el mundo. Sí, y en ese desierto cuentan con zonas donde llueve apenas cada 15 o 40 años, teniendo así el promedio anual de lluvias más bajo del mundo. Ah, pues voy a ir para allá. Aunque se han registrado periodos de hasta 400 años sin lluvia en su zona central. ¡Vanta, vaya! Pues eso me interesa, francamente. Voy a abrir allá porque ahí no hay agua. Chicos, ¿y cuáles son los países de Meseasia? Ah, yo, yo, yo. A ver, tú, tú, tú. ¡Asia tiene 48 países! Sí, sí, sí. Y de los cuales 41 son propiamente asiáticos. Pues obviamente. Sí, sí, sí. Y siete son euroasiáticos. ¡Ah! Localizados tanto en Asia como en Europa. ¡Órale! ¿Y cuáles son algunos de ellos, Mate? ¿Qué? ¡Ay! Pues algunos son... ¡Ay, no te veas que es bueno! Eh, Afganistán, Arabia, Arabia Saudita, claro. Eh, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Eh, Bangladesh. ¡Ah, sí, claro! ¡Salud, salud! ¿Ustedes conocen? Seguramente ya fueron de vacaciones por allá. ¡Sí, claro! Es que eran por todo el mundo. ¿Qué más, qué más? También Birmania, Bhutan, Brunel, Cambuya. ¡Ay, China! ¡China, China! ¿Qué tal, amigos de Callejón? Gracias por acompañarme el día de hoy que estoy muy contento de poder platicar con todos ustedes una vez más. Fíjense que hoy me siento muy bien porque estuve estudiando un poquito, ¿verdad? Un poquito. Y eso me pone más que feliz porque quiero compartir con ustedes algo súper interesante que seguramente les va a gustar tanto como a mí. Como todos ya sabemos, tenemos cinco continentes en el mundo que son América, Asia, Europa, Oceanía y África. ¿Ustedes conocían alguno? Mmm, pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, pero yo estoy familiarizada con el continente americano, que es donde vivimos. Sí, aquí tenemos países como México, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua. ¿Cuál más? Ah, Argentina, sí. Y Colombia. Ah, y me falta Ecuador, Venezuela. Bueno, bueno. Pero estos países también están divididos en América Central y América del Sur. Por ejemplo, pertenecen a América Central, Guatemala, Honduras, por mencionar algunos. Y los que pertenecen a América del Sur son Argentina, Colombia y Ecuador. Pero aún hay más. ¿Ustedes quieren saber cuáles son los idiomas más hablados en cada uno de ellos? Pues yo me voy a encargar de contarles, amiguitos, así que pongan mucha atención. En América, el más hablado es el idioma inglés, por gran parte de la población. Pero también hay otros idiomas que destacan en este continente. Por ejemplo, el francés, el español, el quechua, el portugués y el guaraní. Sí, sí. Ajá, es el guaraní. Y bueno, amiguitos, nosotros hablamos español, así que también formamos parte de la lista. ¿Ya vieron qué interesante es aprender un poquito más sobre todo esto? ¡Qué padre, ¿no? En Asia, el idioma que más se habla es el árabe. Pero también se hablan muchos otros idiomas, como el japonés, el chino, el ruso, el inglés, el francés y hasta el tibetano. Muy, muy interesante de verdad. Las diferentes lenguas habladas en Europa son inglés, francés, el italiano, el alemán. ¿Cuál otro me falta? ¡Ah, el polaco! Y así hay más. Pero la más hablada es el castellano. En Oceanía, las lenguas que más se hablan son el inglés, el francés, seguidos del español y el chamorro. Y por último, amigos, las diferentes lenguas de África son muchas, muchas, muchas. Pero las que más se destacan son el inglés, el francés y el portugués. ¡Qué bonito! Cuando yo sea grande, espero poder hablar más de un idioma para visitar algún continente también. ¿Y ustedes qué idioma quisieran aprender? Bueno, bueno, espero que se hayan divertido. Yo me tengo que ir, amiguitos. Pero les mando muchos deseos bonitos y un abrazo fuerte. Nos vemos en la próxima, amigos. ¡Adiós! Viene sobre la mitad oriental del hemisferio norte. ¡Vaya, vaya! Desde el océano glacial ático al norte hasta el océano índico. Al sur y el idioma que más se habla ahí es el árabe. ¡Ay, se me antojan unos taquitos árabes! ¡Pues, sí, pues sí! ¡Pues, sí! ¡Pues, sí! Pero, pero espérense, pero espérense. También se hablan otros muchos más idiomas, como el japonés. El japonés, el chino, ruso, inglés, francés, tibetiano. ¿Así? ¡Vaya, vaya! ¿Y conoces algunos de los países del continente europeo, mi buena mate? ¡Sí, Crispín! A ver, ¿cuáles son? Son llenas de 28 países. ¿No más? Y los nombres son menos complicados que los países asiáticos. Bueno, un poquito. Bien. Como, por ejemplo, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia. Dinamarca. ¿Sí? A ver, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia y me falta uno. A ver, mamá, en un momento también te falta más, te falta Hungría. En Irlanda y te encuentran en Europa. Boris, ahora sí nos sorprendiste. Bueno, ya sabes, y no nos queda en estrada. Bueno, y así es, Boris, sí. Son países que conforman este continente también como Italia, Letonia, Malta, Polonia. Son en Portugal, Reino Unido, República Checa y entre otros más. ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo, qué países? Bajos también, Rumanía y Suecia. Bajos, achaparrita. Europa, el idioma que más se habla es el castellano. Bien, de acuerdo. Aunque se hablan otros muchos idiomas como inglés, francés, italiano, alemán y polaco. Ah, ¿quieren saber ahora cuáles son los idiomas más hablados en Oceanía? Pues en este continente las lenguas que más se hablan son el inglés y el francés, seguido por el español y el chamorro. ¿El chamorro? Sí. ¿Cuáles son algunos de los países que los conforman, Cris? Ahí vamos. Pues algunos son Austria, Estados Federados de Micronesia, Fiji, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Naurú, Nueva Zelanda, Palau, Papáu Nueva Guinea, Samoa, Tongo, Tabalú y Vanuatu. ¡Muy bien! Sus países son también algo complicados de recordar, ¿no? ¿Ves qué, Siburi? Sí, Matilda, jaja, pero ¿sabes qué? Qué mal mi vida. Pero bueno, estar escuchando con... Bueno, oyéndose a ustedes, chicos, francamente yo quería saber otra cosa. ¿Qué? Porque los escucho ya solo, nos falta placer sobre el continente, ¿no? Un solo continente, ¿no? Ah, qué bueno que estás poniendo. Atención, bigotes de alambre. ¿Y qué les está gustando también de todo esto, eh? Y si ya te contamos sobre cuatro continentes, ¿cuál es el continente del que nos falta hablar? ¡África! ¡Correcto, amigo! Por lo visto sí estás poniendo mucha atención. ¡Muy claro, tú sos! Y eso es raro, ¿eh? Muy raro, pero a ver, nos da mucho gusto. ¡Alevanos, Mati! Y bueno, algunos de ellos son Angola, Angelia, Benin, Verde, este... ¡Ahí, espérense, espérense! Ya sé, Camerún, Egipto, Etiopía, Gabor, Gambia, Guinea, Kenia, Liberia, Libia y Madagascar. ¡Ah! ¡Ahí, ya sé! Marruecos, Nigeria y todavía faltan más, pero... ¡Ah! No te preocupes, algunos más, como la República Centroafricana, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Zambia, etcétera. Sí, esas menos... ¡Vaya, vaya, vaya! Son demasiados, pero faltaron más, ¿los chicos? Sí, Bores, aún faltaron como la mitad de los que mencionamos. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¿Y a poco quieres saber cuáles son algunos de los idiomas más hablados ahí? Sí, por favor, mi estimado, que estén y nos... Ah, en África hay muchas lenguas, pero las que más destacan son el inglés, el francés y el portugués. ¡Vaya, vaya! ¡Qué interesante está eso! A ver, ¿saben, chicos, considero unas cosas que conforman al mundo? Mmm, pues sí, interesante. Son muchos meses de países de cinco continentes. Jamás me sabía aquí mi chompetita imaginado, amigos. ¿Cuántos idiomas y cuántos países, no, miau? Pues solo es un poquito, Bores, aún nos falta mucho para aprender, pero pues eso es poco a poco, ¿eh? ¡Qué bueno que lo veas así de interesante! ¿Saben, chicos, pues tengo que lanzarme, tengo que irme. Vamos, nos vemos más tarde, ¿saben, chicos? Nos vemos un besito. ¡Adiós, adiós! Mucho cuidado, y también hay que agradecerle a Mati porque ella, sin duda, fue la que más datos interesantes nos contó. Lo que yo les platiqué solo fue un poquito. Bastante opuso, por cierto. Sí, pero para nada, Crispín. Lo que tú nos compartiste también fue increíble y útil para todos. Yo también ya me tengo que ir, amiguito. Espera, un momento, un momento, yo creo que para festejar, que sabes tanto, Matilda, vamos a tu casa a echaros una pisita de atún, ¿no? Sí, vamos, sí, vamos, me invito. ¡A vos, pues! ¡Vámonos, vámonos, 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 un placer de vender, me da mucho gusto pasar tiempo con ustedes y aprender de todas las cosas nuevas. ¡Vámonos! Sí, vámonos. Oye, Matilda, también un agüita de jamaica, ¿no? Sí, sí, lo que tú...